Un agente de los TEDAX de la Guardia Civil ha muerto hoy en una explosión ocurrida en las cocheras de la Comandancia de Almería. El agente fallecido, de 50 años, y con más de 10 de servicio en esa especialidad, estaba revisando el material de la furgoneta cuando, por causas que investiga la Guardia Civil, poco antes de las 3 de la tarde se ha producido la explosión y un incendio posterior. Andrés García Lorca es el subdelegado del Gobierno en Almería. Realmente ha habido un accidente con resultado de muerte de un agente de los TEDAX cuando estaba revisando el material y eso es lo que podemos señalar. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que la muerte del agente fue accidental y se produjo, según las primeras investigaciones, mientras manipulaba una furgoneta en el garaje y no durante unas prácticas o ejercicios. Hacia Almería se desplazan investigadores del Equipo Central de Inspecciones Oculares y del Grupo de Especialistas de los TEDAX para determinar las causas de la explosión.